Con la lluvia Con la lluvia Con la lluvia Con la lluvia Y con la lluvia Con la lluvia Con la lluvia Yo te quiero quizás, que va a llegar a mí Yo quiero ser, el que ya hace el amor Yo quiero ser, yo quiero ser Yo quiero ser, el que ya hace el amor Aquí dice, que va a llegar a mí Yo quiero ser, el que ya hace el amor Por ahora, por ahora, por ahora Por ahora, por ahora, por ahora Por ahora, por ahora, por ahora Estás cerca de ti Y que el tiempo 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 Y que la sepa Y que el tiempo Y que el tiempo Y que la pierce Y que te mueve en su presión Forma. 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 A ver esa pincha banda Que sepan que estamos aquí El que te hace el amor El que te hace el amor El que duerme El que te hace el amor 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Es que me hagas el amor! ¡Viva! 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 ¡Gracias!